Bueno, esta vez como no podía ser de otra forma, estamos con Nick Heifel, el nuevo piloto de Sauber, que se va a someter a nuestro Trivial a ver cuánto sabe de Fórmula 1. ¿Tienes dos colores? Bueno, yo voy a tomar ese colores. Casi todos listos en el rojo, yo no sé por qué. ¿Cuál ha sido el mejor resultado de tu compañero Kobayashi esta temporada? Él fue seis en Silverstone. ¡Muy bien! ¿Ha sido piloto probador de los neumáticos Pirelli? ¿Cuántos años llevaba la marca italiana fuera de la Fórmula 1? Probablemente el último año fue 93, yo diría, pero no estoy seguro. 91. Año y día de la caída del Muro de Berlín. 89. Tú eres uno de los pilotos más bajitos, pero ¿quién es el más alto? Probablemente es Weber, Weber, Mark. No, Petrov. 1,85 m y Mark es 1,84 m. ¿Podrías decirme cuántos puntos separan al primero Weber y al quinto Vettel actualmente? No, no sé exactamente. ¿20? 24. Naciste en 1977, ¿quién ganó el Mundial ese año? ¿Lauda? Sí. ¿Qué nuevo récord conquistó Rafa Nadal hace dos semanas? ¿Tú tienes el récord de mayor número de carreras consecutivas terminadas? ¿Cuántas son? Creo que es 41 en clasificación y 35 en fin. ¿33? ¡Ah! ¿Cuál es el cuadro más famoso del pintor alemán Eduard Munch? Der Schreie. Tú única, Paul Posicio, la conseguiste en Nürburgring 2005. ¿Quién ganó esa carrera? No sé. ¿No? Fernanda Lanzo. Claro, claro. El recién llegado no aprueba. Heifel solo ha acertado 4 y se coloca al último empatado con Glock. Su compañero Kobayashi sí logró aprobar nuestro trivial. Alonso Algersuari y Hamilton siguen líderes una carrera más. Alonso Algersuari y Hamilton siguen líderes una carrera más. ¡Gracias!